Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi guía de armas legendarias de Borderlands 2 Seguimos con los lanzamisiles y hoy nos toca el lanzamisiles Vladoff legendario También conocido como el Mongol o Mongol como lo queráis llamar Lo primero que tendremos que hacer es trasladarnos a Lynchwood Que es un sitio que está justo al fondo de The Dust Una vez pasáis por el tren que os lleva Lynchwood en The Dust Desbloquearéis este viaje rápido que os lo marcaré ahí abajo Y también está en el mapa en la parte superior izquierda Cuando lleguéis a Lynchwood, al fondo justo donde estoy pasando estas escaleras al fondo Habrá una especie de vía de tren y a la izquierda habrá un Skag abandonado Que tendremos que hacer unas cuantas misiones para, por así decirlo, para cuidar de él Una vez acabemos esas misiones, si seguimos un poco la campaña hasta cierta misión importante con Angel No voy a decir lo que es porque es un spoiler muy grande Se desbloqueará en el panel de recompensas de Sanctuary Una misión diciendo que hay un monstruo gigante Yo me pensé que sería Dukino que estaba empezando a matar gente Pero no, al final lo que resulta ser es la madre de Dukino Que es el Skag este abandonado Una vez desbloqueamos la misión lo único que tenemos que hacer es ir a matarla Que ahí es donde os he puesto la forma de ir No hay ninguna especie de atajo, lo único que he hecho es ir con saltos de cohete Si queréis saber cómo se hacen los saltos de cohete Pondré en la descripción o simplemente buscar en mi canal la guía de saltos con cohete Aquí la estoy matando con lanzamisiles porque Como hice con las pistolas, las guías de lanzamisiles las voy a hacer solamente con lanzamisiles Cuando estoy haciendo el farmeo ya estoy usando otro truco Que ahora os comentaré Pero la primera vez, el farmeo al menos, el primero Lo quiero hacer con lanzamisiles en cada capítulo de la guía Ahora aquí estoy usando un truco Que se hace con el Gunzerker Que es llevando este arma a la izquierda Que es el Pimpernel, un francotirador Y a la derecha el Ahab o cualquier lanzamisiles con mucho daño Lo que hace esto es que el Pimpernel Cuando disparas, lanza unos proyectiles Que si tienes el arma principal, o sea, el arma de la derecha En el Gunzerker Los proyectiles que lanza tendrán el daño de este arma de la derecha Ya hablaré más de ese glitch y de cómo hacerlo en otro vídeo Así que, bueno, ahí veis que me ha soltado el Mongol Es un lanzamisiles algo peculiar porque Los lanzamisiles Vlado Generalmente en el juego Lo que hacen es que gastan uno menos de munición cada tres tiros En plan, si tenéis un lanzamisiles de seis de cargador Podría disparar ocho veces Porque cada tercer disparo no gastaría munición Pero este, en vez de eso, gasta dos balas Y cada vez que lanzáis un disparo Y veis que parece como unos fuegos artificiales Lanza un montonazo de misiles Esto es bueno y es malo Porque es bueno porque si lo sabéis usar bien Tiene un gran, amplio rango Que puede cubrir bastantes zonas Para muchos enemigos pequeños O para un enemigo muy grande, por ejemplo Contra el jefe final Viene muy bien porque, claro, tiene un rango muy amplio Y puede darle en todo el cuerpo O contra el Leviathan Del DLC de la Capitana Scarlet Aquí, por ejemplo, contra Malbuche Como no es muy grande No me ha servido tanto Pero contra los psicópatas y tal Si vais a un sitio donde hay un montón de psicópatas Claro, como cubre un rango tan amplio Pues simplemente os apartáis bastante Lanzáis los misiles y ya No tendréis que preocuparos más Porque lo cubrirán prácticamente todos Ahí veis que Cuerpo a cuerpo no es tan bueno Porque si solo da un misil no hace tanto daño Como si dan varios Pero, bueno Es la pega que tiene este lanzamisiles Ahí veis la prueba de tiro en nivel 50 Ahora la estoy haciendo en modo OP8 Que la verdad es un poquito más complicada Porque, claro, la reducción de daño es mucho mayor Y los enemigos van recuperando vida Pero bueno La reliquia que estoy usando con este lanzamisiles Es una reliquia de fuego Y la prefix que le he puesto Es la Rugged Porque Le veo más como un Un lanzamisiles que necesita el daño Para que todos los misiles que lance Sean afectados por eso Que La cadencia, por ejemplo Como he usado con otros misiles Porque En algunos lanzamisiles como el Badabun Viene muy bien eso de que tenga bastante cadencia Porque si tiene 10 o 11 balas Va mejor que Las disparéis todas muy seguidas Y si es un lanzamisiles, por ejemplo Como El Norfleet O como el Nukem Que tienen pocas balas Pues Viene mejor que haga más daño Aquí como este Solamente tiene 4 balas Pues no le veo tan importante Lo de la cadencia Así que le he visto más En ponerle una Prefix de daño Que una de Cualquier otra cosa Ahí Hay gente que prefiere En este lanzamisiles La de Los proyectiles de alta velocidad Porque Claro Como Tiene los varios proyectiles Que se van esparciendo Pues dicen algunos Mira pues una Una Forma de Arreglarle las pegas A este lanzamisiles Sería eso La de Ponerle una prefix Que le suba la velocidad De los proyectiles Pero yo la verdad Es que nunca Me ha gustado mucho Al menos en este lanzamisiles Por ejemplo En otros Que tienen los proyectiles Mucho más lentos Mira pero Este es que no la tiene Tan Lenta Como para Como para tener Que ponerle eso Y la verdad A mi no me No me estorba demasiado Eso que De que los misiles Se esparzan En algunos momentos Si tienes por ejemplo Que fijarte Justamente En un enemigo Y no es muy amplio No tiene Un cuerpo muy grande Pues claro Te va a venir mal Este lanzamisiles Pero para eso Podéis usar otros O podéis usar otra arma No es un lanzamisiles Que sea muy útil En toda la campaña Si lo que Queréis hacer Es pasarosla En plan En niveles altos Pero es un lanzamisiles Interesante Si algún día Os lo suelta La madre de Uquino Pues la verdad Es que Yo os recomendaría Que os quedaseis un tiempo Hasta que ya perdí Ese efecto Pero No os lo recomendaría Para por ejemplo No sé Estar en OP8 Y tenerlo como Lanzamisiles principal Porque ahí me habéis visto Que durante Todo este vídeo Que se me está haciendo Bastante larga La prueba de tiro Lo que Mayormente he estado haciendo Es recuperar misiles Dispararme al suelo Para recuperar misiles Porque lo que hace esto Es que Como tiene tan poquito daño Lo único que tiene Es mucha área Pues claro Voy perdiendo misiles Cada Cada poco tiempo Y voy a tener que estar Perdiendo el tiempo Recuperando misiles La dificultad de farmeo Le he puesto 5 puntos Porque De las dificultades de farmeo Lo que hago es poner 4 puntos al jefe 4 a la distancia Y 2 al drop Que tiene Y los 5 puntos O sea Los 4 se los he puesto Por la dificultad del jefe Porque es un jefe Bastante difícil Hace mucho daño Y tiene mucha resistencia Así que Además Es un jefe Es un jefe Que resiste el fuego Así que Le he puesto muchos puntos Por eso Porque la mayoría de jefes Son vulnerables al fuego Y claro Tenéis que Usar otro tipo de armas Tanto explosivas Como corrosivas Para bajar a lo rápido Todo lo demás Pues No es demasiado bueno Así que No le he puesto muchos puntos Contra jefe Es un poquito mejor Porque claro Casi todos los jefes Suelen ser grandes Pero No os lo recomendaría La verdad Tiene todos los tipos De elementos Y eso Pero No os lo recomiendo Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha servido de algo Ya sabéis Podéis darle a like Os dejaré en la descripción El twitter del canal Para que me paséis Las imágenes De las legendarias Que vayáis consiguiendo Y ya luego haré Una recopilación Poned en los comentarios Cualquier sugerencia Que tengáis Y suscribíos para más Que tengáis un buen día Y nada Buen farmeo Gracias